Si te vas para esa fiesta te olvidas de mí Pero amor Y si no vas para la fiesta conmigo te olvidas de mí Bueno Te voy a extrañar mucho mi amor Vamos Amiga, ¿será que te puedes ir un rato para la sala? Ay amiga, ¿para qué? En la sala hace mucho calor, aquí estoy bien Amiga ¿Qué? Ay, ya entendí Sí, ya le bajo volumen ¡Que te salga! Ay, 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 ya entendí amiga Ay, qué estúpida soy, sí, 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 sí Les apago Qué sinvergüenza Aló Amiga, tienes que venir corriendo para la playa Tu novio está aquí con otra mujer ¿Cómo? Ya, yo voy para allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira! Amor, cuñadita ¿Por qué no me dijeron que venían a la playa? Es tu cuñada ¿Es tu cuñada? Sí Ahí viene amiga, prepárate Voy, voy Dos elefantes Cuatro elefantes Se balanceaban Seis elefantes Se balanceaban Pobre la tela de un ara La policía amiga La policía Guárdala, guárdala Guárdala Ay amiga, no te preocupes Amiga, que no pasa nada No pasa nada Buenas tardes, señor oficial Buenas tardes ¿Está consumiendo bebidas alcohólicas? No, señor oficial Para nada Por favor, bájate el vehículo Sin ningún problema, señor oficial Bájate, amiga Bájate Con cuidado Por favor, con cuidado Yo estoy bien Yo estoy bien Sí, se nota Por favor, háganme el cuatro, señoritas Nosotras somos expertas en el cuatro, ¿verdad? Así no, amiga Así ¿Cómo? ¿Segura que no están bebiendo? No, señor Pero miren el estado que tienen Voy a revisar el vehículo ¿Y esto qué es? Agua bendita, señor oficial Eso es agua bendita Ay, me robó Espérate ¿Qué pasó? Déjame sacarle el chipsi Igual no vas a hacer nada con esto Porque yo lo voy a bloquear Apúrate Apúrate Gracias Espera ¿Qué? No te molestes ¿Cómo lo vas a desbloquear? No tienes la clave Ay, verdad ¿Cuál es? Uno, dos, tres, cuatro Esa no es No Entonces Cuatro, tres, dos, uno Esa sí es Gracias No hay de qué Que lo disfrutes Me robaron Mi teléfono Cállense No vayan a voltear No, no, no Los teléfonos ¿Dónde tienen los teléfonos? Ay, otra vez El teléfono Tome Dame Solo tenía una semana con él Cállate ¿Y el tuyo? No tengo ¿Segura? No Sí, mire Aquí está Amiga Mi teléfono Estúpida ¿Por qué se lo viste? Él no los pidió Ay, eres una loca Estúpida Exagerada Ay Señor ladrón El cargador Hola Dame El teléfono Sí, claro Tenga Tenga Ah, mire No es mucho Pero para algo Le va a servir Gracias Espera ¿Qué? Aquel que está allá Es mi carro Toma la llave No te vayas caminando Dame Mi amor Una pregunta Dime mi vida Aparte de mí ¿Has tenido algún otro novio? Contigo Solo dos Porque a mí me gustan las relaciones duraderas Cuando me enamoro No tengo ojos para nadie más Ah ¿Y qué tiempo duraste con tu anterior novio? Duré dos años con él mi amor Y cuando nos dejamos Estuve tres años soltera Hasta que llegaste tú Y me enamoré perdidamente de ti mi amor Ah Otra vez Mira ¿Qué? Tú no te cansas de robarme Bueno ¿Y por qué caminas por aquí? ¿Y por dónde voy a caminar? No hay más camino Bueno Bueno Para la próxima Ten más cuidado Bueno Tienes razón ¡Espera! ¿Qué quieres? No me grites Dame tu número Mi número ¿Y para qué? Para llamarte Cuando me compre otro teléfono Así me robas tú Y no me roba otro ¡Apunta! 954303 Gracias Estamos en contacto ¿Para dónde iba yo? Ay amiga Mira ese chico lindo que está allá ¿Cuál? ¿Cuál? Estúpida No voltees así Voltea disimuladamente Voy, voy Está bien lindo Ay sí Está bien lindo ¿Y si le hablo? Ay sí amiga Anda, anda Suerte Hola Sí Hola Tienes un bonito cuerpo Gracias Lo puedo tocar Si quieres Corre amiga Corre 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 Amiga Corre Corre Tengo tacones Corre Ya va, ya va Espera ¿Qué? Los tacones ¿Qué está haciendo? Ya va, ya va Ay Ay me cansé Ahora sí Corre amiga Amor Mira la hora Ya nos tenemos que ir esta tarde Ay amor ¿Y por qué no te quedas? Ay amor Me da vergüenza con tu mamá Yo voy a hablar con ella ¿Y dónde vamos a dormir? No sé amiga Ya ves amor Sí te puedes quedar ¿Y dónde vamos a dormir? Amor Vamos a acompañar a tu amiga A que agarre el bus Agarre un vaso Y tíralo al piso Se rompió, ¿verdad? Sí Ahora pídele perdón Perdón ¿Volvió a ser el mismo de antes? Sí Diosito ¿Qué te hice yo? Me roban Se me parte el tacón ¿Qué más quieres de mí? Sí ¿Qué es esto? Ay amiga No sé Yo creo que eso es agua ¿Y no se moja el teléfono? No amiga Eso tiene un protector ¿Y no se moja el teléfono? No amiga Eso tiene un protector Mi teléfono Sí amiga Me hice un video ¿Every día? ¿Qué más? ¿Quién no se moja el teléfono Cuando se moja el teléfono , ¿Quién no se moja el teléfono? Amiga Amiga, ¿y esa camioneta? ¿Te acuerdas del viejito con el que estaba saliendo? Claro que me acuerdo Bueno amiga, ya se murió y me dejó mi herencia Ven para decirte algo, no tú no, solo ella Ya vengo mi amor ¿Qué pasó? Por ahí tengo otro viejito que ya casi aprovecha